Miren esto, miren esto, Dianis, qué hermoso, wow, miren esto, miren esto, aquí hay una laguna, wow, miren, llegamos, nada complicado llegar hasta aquí. Nos hemos tomado como 20 minutos hacia el refugio, ¿crees? Y aquí 5 minutos a la laguna, miren, estamos a 5100 metros sobre el nivel del mar, el punto más cercano al sol, uy, está neblinoso, 5100 metros sobre el nivel del mar, wow. Miren esta laguna, guau, guau, que increíble, llegamos, reto cumplido. Personas tomándose fotos con este fondo, miren, una persona ha dejado haciendo un muñeco de nieve, nosotros vamos a hacer el nuestro, miren esto. Miren esto, máximo de exceso, ascenso, ascenso de 5100 metros sobre el nivel del mar. Aquí, es el tope, para las personas normales, los alpinistas van hacia arriba, y ahí es cuando se pierden algunas vidas, ¿no? Pero, estamos soñando, chinguroso, y esto es súper lindo, súper, súper lindo, hermoso. Voy a hacer un muñeco de nieve, por primera vez en mi vida, o sea, el hielo arde en las manos, es como fuego. A ver, ese es por primera vez en mi muñeco de nieve. Está raro. Ay, 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 ay. Ay, sí. Ay, ay, ay. Ay, alguien tiene, como conmita. Guau. Mira, acá está la cabeza. Para el choque. Se queda pegado. El hielo se queda pegado. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¿Qué tal? Una foto con él. Mira. Aquí estamos tan cerca del sol que no nos hace frío a pesar de que... ¡Vamos! No hace tanto frío. No hace tanto frío, en verdad. No, pues tampoco. O sea, tampoco. Está bueno. No hace muy bien. No sabe mal. A ver. No, no, no. Oye, no. Lo que nos espera. Lo que les espera del Chimborazo. Perfecto. Perfecto. Mucho amor para Ecuador. ¡Wow! Miren lo que les espera del Chimborazo. ¡Qué increíble! Miren. ¡Oh! A ver, sería... A ver, hay un juego. Súper chévere. Se supone que hacemos una bolita. Se supone que hacemos una bolita. Vamos a hacer una bolita. Y... Vamos a hacerla rodar. Y tiene que crecer. Vamos a hacerla. Es decir, creció la de ustedes. Se ha cortado ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Es en Estados Unidos o de ahí! ¡Mira! ¡Guau! Oye, el de yo, es eso muy grande. ¡Mira! ¡Sí! Si voy despacio, crece. ¡Mira, si es chiquita! ¡Mira! ¡Mira, mire, mire! ¡Comprobadísimo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! 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 ¡Así! ¡Guau! ¡Otra! ¡Mira, mírame, mírame! Sigue naciendo, sigue naciendo para hacer... ¡Mírame, mírame con la bolita, mírame! Déjame ver cómo está el volante. ¿Está grabando? Sí. ¡Una, ve! ¡Una, ve! ¿No puedo ver el sol? ¡Ay! ¡Está saltando, está saltando! ¡Dos y tres! ¡No va a saltar más una! ¡Dos y tres! ¿Cómo se sienten, chicos? ¡Bien! ¡Esos ánimos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¿Qué es eso? ¡Una, dos y... ¡Uuh! ¡No, dos y tres! ¡Ale, un gelito! ¡Oye, dos y tres! ¡Uh! ¡Guau, qué lindo! ¡Bien! ¡Una, dos y tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no está nada! ¡Uh! ¡No, pero! ¡Wow! ¡Uh! 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 mario vendrás de más a casa para que te vayas si no te paras de unir para que no te golpes que chévere amárrate y luego amárrate primero eso y de ahí cógetelo espérate, espérate, espérate Olga fue demasiado intenso fue épico una de las caídas más épicas una buena resolución wow tremenda bolita a mí todo es mentira se puede hacer, empezó con una bolita pero miren se hace más grande cada vez que se empuja la bola eso wow wow cómo hicieron eso, a ver todo esfuerzo y persistente Esa es la vida, se inicia con algo, solo es iniciar, el hecho de la vida es iniciar, se inicia con una pelotita y se continúa, y termina así. A ver, yo, yo, a ver. Listo. Tú puedes, tú puedes. Son los obstáculos de la vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me llamo, me llamo! ¡Está pegadísima, no puedo! Estamos en el próximo viaje desde el Chimborazo. Muchísimas bendiciones para todos. ¡Adiós! Una foto, ¿eh? ¡Cuidado, el zapato se le... ¡Todo! ¡Suscríbete!